El japonés Kenny Shikori levantó tres puntos de partido en el último set y derrotó el jueves 2-6, 6-4 y 7-6 a Kevin Anderson para avanzar a las semifinales del Abierto de Ginebra. El segundo preclasificado y noveno del ranking de la ATP sacaba en desventaja de 4-5 y 0-40 antes de remontar y eliminar al sudafricano quien sumó 41 aces en todo el partido. Nishikori tuvo que sacar la casta de top 10 para remontar también en el desempate e instalarse en la siguiente fase de este torneo. El japonés enfrentará en semifinales al alemán Miska Esverev quien superó 6-4 y 7-5 al estadounidense Scripcion Son. El favorito para quedarse con este torneo, el suizo Stanilas Babrinka, también se metió en semifinales con una victoria de 4-6, 7-5 y 6-2 sobre el norteamericano Sam Kwerry. El torneo de Ginebra, uno de los últimos en tierra batida antes de comenzar el Roland Garros el domingo y este que se disputa en Arcilla y también reparte 482 mil dólares, 60 euros en todos sus premios. ¡Gracias!